En la metal de mente, con los días, los meses y los años que iban pasando, la situación de este señor, como otros, han comenzado a comportarse de una forma completamente ilegal y haciendo más que todo daño a un partido tan prestigioso que tenía una doctrina que lo fundó prácticamente, por ejemplo, un comitivo de errores, más que todo a título personal y por intereses de ellos mismos, sin tener en cuenta que estaban haciendo un daño al Partido de Acción Popular. ¿Pero qué van a hacer? Ahora, nosotros justamente, con este baldazo de agua que prácticamente nos ha caído de nosotros, ¿Baldazo de agua si ya sabían? No. Desde que cerquiló la Acción Popular a otro grupo político en Chimbota, ¿ya sabían cuál era el antecedente de este señor? Es que sobre el particular nosotros desconocemos completamente de eso. ¿Qué clase, populista es usted que desconozca de ese señor? Es que nosotros nunca hemos estado de acuerdo con esos personajes justamente que se deseen que eran cordiales. Si no estaban de acuerdo, ¿por qué no tuvieron posición en su momento indicada? La oposición, inclusive la oposición se ha hecho con documentos que se han presentado allá en el plenario nacional. Y lamentablemente no se nos ha hecho caso, por una sencilla razón que este señor lamentablemente estaba pues apoyado por una parte de la cúpula del Partido de Acción Popular, y es el motivo de que él prácticamente nunca ha sido secretario departamental. Él se ha hecho, ojalá, la oposición se ha hecho en base a una fraude que se produjo en la ciudad de Caraz. Y por esa situación que hizo en la ciudad de Caraz, lamentablemente pues la parte de la cúpula de la ciudad de Lima lo apañó, lo amparó y salió como secretario departamental. Pero para nosotros, para el 80% de Ancachinos, nosotros nunca hemos aceptado que sea considerado como secretario departamental del Partido de Acción Popular. Ante los hechos consumados, ¿qué va a hacer? Ahora justamente hemos visto que ha habido una renuncia de ocho congresistas en la bancada de Acción Popular, y hay siete que quedan restantes. Lo único que me ha gustado, ojalá que se llegue a una verdad y a una situación positiva, es el pronunciamiento que ha hecho el mundo de la vez que es el secretario nacional.